No te culpo, no te culpo que te... A ver, ¿qué edad tenías en esa foto? Dice Karime, pues aproximadamente un siglo menos que tú. ¡Es broma, es broma, es broma, es broma, broma! Humor muy negro, Karime, humor muy negro, no te enfades. A ver, pues yo aquí tenía... Pues no tengo ni puñetera idea, la verdad. Pues no tengo ni puñetera idea, estamos hablando del campo del calavera, yo qué sé, o sea, esto tranquilamente, tranquilamente... Yo diría que tranquilamente no tenía carnet de coche. Yo diría que tranquilamente no tenía carnet de coche. Pero bueno, respondiendo un poco al superchat este que nos acaban de mandar, Kira, un beso guapísimo. Oye, que por cierto, que no pasa nada porque os hagáis miembro, ¿eh? No pasa absolutamente nada, que os estoy viendo hoy muy paraetes, ¿eh? A ver, que me estáis preguntando que qué dijo Ricky, pues no lo sé, vamos a verlo, no lo sé. No lo he visto, lo voy a ver ahora. A ver qué premio le han dado a Ricky. Juan de Dios. ¿Pero estos premios qué son? ¿Pero estos premios qué son? Ricky Edit. ¿Twitero del año? ¿Twitero del año? Pero esto es por darle un premio porque se llevará con Ceciarmi, ¿no? Sergio, gracias por hacerme caso, Sergio. Vale, muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio. Eres el único que se ha hecho miembro esta noche, de verdad, te quiero. ¡Pil Kilgore! Claro, este sí. Hostia, pero está ahí en persona el nota. ¡Nanosexo! Anda ya, hombre, no me digas que no está el... ¿Cómo se llama? Ofensive Prank. Que ese sí que ha hecho montajes guapos en Twitter. Ese sí que ha hecho memes guay. Y que han llegado bien lejos sus troleos. Con lo de David Bisbal. O sea, creo que he sacado noticias de él en chavalería y en señorería. Tuitero del año. Y Jigrim. No sé quién eres. Vale, vale, Santiago. Le doy yo esta, ¿no? Y el tuitero del año es... Tuitero del año. Ricky Eddy. Ricky Eddy. Tuitero del año Ricky Eddy. Sí, uf. Ha sacado unos tuitazos que no vea. Tuitero del año Ricky Eddy. Clonazepam, totalmente, tío. Premio para Clonazepam. Totalmente, totalmente. Totalmente, ¿cómo le vas a dar el premio a Ricky Eddy? O sea, el gato, Fuguk, se merece más el premio que Ricky Eddy. Por la papeada a Coscu el otro día, por ejemplo. Un beso, Dani. Pero Ricky Eddy que ha tuiteado. El tráiler de los cuernos que le pusieron. O sea, Shock as Pop, exactamente. O sea, es que ya simplemente los nominado. Clonazepam, premio, eh. Ricky Eddy. Recoge el premio Ricky Eddy. ¿Cómo estamos, tío? Bueno. ¿Te lo esperaba, Ricky o...? Por comunidad, supongo que también soy uno de los perfiles que tiene a lo mejor más gente detrás y la gente ha tirado más de eso que de Twitter, pero esto es justamente lo que quería hablar. Tardó un segundo y creo que es importante. Solamente decir tres cosas. La primera es que manda cojones que haya tenido que venir un tío en pasamontañas para hacer unos premios que de verdad premien la personalidad y no el comer se la polla del resto de creadores. Está bien. Está bien traído. Pero, ¿por qué lo dices? O sea, dice que premien la personalidad. El Saska para los otros está bien, pero los dos premios que hemos visto hasta este momento es uno, para cachondearse de Lías y Cora y le han hecho pasar mal rato y dos, a ti por tuitero del año cuando no. O sea, y literalmente dice no, por gente que tengo detrás, no sé qué. Es como, en Twitter mueve mucho más otra gente que Ricky Eddy. No sé yo. Y luego tendría que ver si él no se arrima también a ese grupo con el que le está tirando. No sé, la verdad. La segunda es que cualquiera de los aspirantes a esta categoría se merecía el premio porque todos son la hostia. La mitad los tengo bloqueados, pero me hace mucha gracia. Y yo también los tengo bloqueados todos. Me ponen ahí lo de qué buen meme de Ceciarmi, los cabrones. Ya, tío, me lo pegan a mí también. Y la tercera, y esto ya es algo más personal, es que en la categoría de antes de la Fiel le faltaba. Jefe de equipo, jefe de equipo. Sele estaba abajo de él. Sí, él se le ha ido. Y esto ya es algo más personal, es que en la categoría de antes de la Fiel le faltaba gente. Hemos pensado todo lo mismo, Ricky, lo hemos pensado. Sí, ahí tienes razón, ya no te podemos decir lo contrario. Tercera, y esto ya es algo más personal, es que en la categoría de antes de la Fiel le faltaba gente. En definitiva. Es por los tuits que puso Lali. Él los creó. En definitiva, me despido ya que soy muy pesado. Que muchas gracias a todas las mujeres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, trans, binarios, no binarios, con pronombres, sin pronombres, con trabajo, en paro, con sobrepeso, con infrapeso, creyentes, ateos, ciegos, sordos, mudos, con padre y sin padre, por este premio. A los hombres no, que luego me llaman misóginos. Un abrazo. Ha estado guay, ha estado guay. Ha estado guay el discurso de Ricky. Las cosas como son, ¿eh? Ha estado guay. No creo que fuera el tuitero del año, pero bueno, ha estado bien el... Pues mira, Ricky se ha llevado un premio y un seguidor más, porque yo no te seguía y te voy a seguir. ¡Qué boomer, tío! O sea, literalmente, Santiago Segura ahí... No me cae mal, ¿eh? Santiago Segura ni nada, por el estilo. Pero literalmente es mi tío Manolo presentando los premios. O sea, ¿por qué pones a Santiago Segura si no sabe ni lo que es un tuitero? O sea, ¿cómo vas a poner ahí a Santiago Segura y dices ¡Ja, ja! Pues, Ricky, te has ganado un seguidor, te voy a seguir. ¡Ja, ja! O sea, literalmente es como... Ustedes no lo vais a entender, pero seguro que si me está viendo algún youtuber lo va a entender. Es como cuando te encuentras algún amigo de tu padre o algún ex profesor del colegio o algún compañero, ¿no? Y te dice ¡Tío! Te va muy bien, ¿no? ¡Wow, wow! Y ganas dinero de esto. ¡Hostia! Pues te voy a seguir, te voy a seguir, ¿vale? ¡Uno más, ¿no? ¡Uno más! ¡Hombre, uno, uno! ¡Venga, uno más! ¡Uno más! ¿Sabes? Y es como... Bueno, con toda su buena fe, ¿eh? Con toda su buena fe siempre, ¿eh? Con toda su buena fe, por supuesto. Y el buen corazón. Literal, ¿eh? Literal, ¿eh? O sea, se agradece siempre, ¿eh? Si querían a un anciano senil deberían de haberse llevado al Javi. Sí. Sí soy. Sí soy. Sí soy. No, 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 no.